No hay nada peor Es como una traición al corazón Combinación con pistola y bala Bolitas todas son el arraso Que aquí le doy la voz de alerta Lo malo no se ve por eso es que Si veía eso cierre la puerta Lo digo porque me paso contigo Viste el peor de los castigos Que Dios me pudo maldar Maldita con una cara bonita Como moderna afrodita Bien me pudiste engañar Mamacita Que puro hermosillo sonora Vámonos Vámonos Cara preciosa La más hermosa Cuerpo de diosa Pero malvada Me despreciaste Me traicionaste Me atravesaste Con una espada Cianuro Me ha dado veneno puro Y negra yo te lo juro Conmigo 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 En el día Acabas con mi alegría De llegar el día Que pague por tu maldad Bonita, aquí era mi madrecita Pero la dejé solita por seguirte hasta el final Lamento, de veras mucho lo siento Pero mi arrepentimiento, muy tarde ha llegado ya Saludos a las coches, que les gusta tener de a dos ¡Vámonos! Bonita y mala la coche, hombre ¡Vámonos! ¡Así nomás, Aiga!